¡Hey que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí Tech y el día de ayer hubo una noticia que quería convertir un poco más temprano, pero no me dio la vida y resulta que el E3 2020 ha sido cancelado y quizás, bueno, varios usuarios expresaron, obviamente, consternación en Twitter que fue cuando compartí la noticia por primera vez pero quizás para lo que ustedes conocen del E3, quizás el impacto no sea tan grande vamos a ir sobre todos los puntos entonces primero, la cuenta oficial del E3 tuiteó esto y que esto linkeaba a un mensaje oficial donde básicamente están diciendo que por el coronavirus están dejando de lado todo el tema del E3 y lo están posponiendo y creo que esta es una de las mejores decisiones que pudieron haber hecho porque, uno, ya hay casos confirmados, varios casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos creo que el estado de California ha puesto como un tema de alerta bastante importante y obviamente, pues, el E3 es en Los Ángeles y para los que hayan ido al E3, es un... bueno, más bien para los que no hayan ido al E3 es un desmadre en cuestión como del número de gente que hay dentro del evento y con la intención que tenía el E3 este año de seguir ampliando el acceso a la gente, a los usuarios porque antes era un evento de prensa, de prensa y de socios de industria, digámoslo así entonces todos los que estaban relacionados con la industria de los videojuegos iban para allá es decir, sitios web, canales de YouTube, desarrolladores, gente que vende productos para videojuegos, periféricos, etc. entonces, a partir de ahí empecé a meter gente común y corriente para ir haciendo como algo, una serie de transformación que la verdad, en mi opinión, no es la movida correcta y bueno, estamos en el estado en el que estaba ahorita el E3 en el que es un bar de gente y pasillos que están diseñados para un tránsito mucho más ligero se atascan y realmente es un desmadre estar en el E3 no he ido los últimos dos años pero los tres años seguidos que fui se notaba mucho la diferencia cuando solo era de prensa a cuando dejaban entrar a la gente y la verdad es un tema muy incómodo para ambas partes y el punto es que si esto hubiera seguido así y punto que alguien por ahí tuviera un cachito de virus pues esto hubiese sido un desmadre y esto nos sorprende después de que ya son varias las cancelaciones que ha habido a nivel grande de este tipo de eventos por ejemplo, en, no sé dónde está, creo que es Polonia se canceló el Intel Extreme Masters están cancelando también, por ejemplo, acaba de llegar un correo de que Ubisoft Platam está cancelando una final de Just Dance que era en Brasil y a nivel internacional y así va a haber N cantidad de cancelaciones hasta que por lo menos se reduzcan los casos y ya después puede haber como una posible cura pero eso puede tomar unos meses y entonces, ¿qué les afecta a ustedes esto? la gran mayoría de ustedes pensarían ah, bueno, las conferencias y creo que este es uno de los puntos donde ya no necesitamos el E3 para entender qué es lo que está pasando con la industria de los videojuegos porque la gran mayoría de las cosas de los anuncios ya se hacían a manera en línea entonces tenemos el Nintendo Direct y PlayStation ya había salido, obviamente, el E3 y tiene su PlayStation Experience y este... y Microsoft va a hacer un tema digital más o menos similar lo acaba de anunciar el día de ayer van a reemplazar la conferencia con un evento digital aunque a ellos les pega mucho porque ellos tenían siempre apartado el edificio del Novo ahí en la zona del centro de Los Ángeles porque pues es ellos es el Microsoft Novo Center entonces ahí hacían todas sus cosas y tenían toda... para que podías checar el Xbox Series 6 y demás entonces se les agó la fiesta para este año y Nintendo igual ellos tienen su Direct pero pues obviamente toda la presencia de piso que tiene Nintendo que normalmente es así enorme ahora la van a tener que andar redirigiendo de alguna manera distinta yo creo que la gran mayoría de las conferencias van a seguir siendo digitales y creo que esto también es una una manera en la que se abren los ojos a la gran mayoría de los desarrolladores y demás personas que normalmente hacen una conferencia presencial como Bethesda, Digital Revolver Nintendo este... Xbox, etcétera para que todas esas conferencias y Ubisoft también todas esas conferencias ahora sean digitales y probablemente próximo año que seguramente les va a ir bien a nivel de números en este año pues quizás próximo año digan ¿sabes qué? pues E3 no te necesitamos a nivel como de para enseñar las conferencias y demás entonces el tema de ¿cuál es el trato a nivel desarrolladores con la gente que va y la gente que asiste ahí al E3? eso es otra cosa totalmente que yo creo que todavía tiene un poco de valor el evento pero fuera de eso para nosotros como usuarios creo que no hay mucho valor a pesar de que insisten en ponerle mucho valor al E3 creo que poco a poco ha ido decayendo en alguna parte ¿no? entonces sí ese es el tema no va a haber E3 este año pero el mundo de los videojuegos sigue tal vez de una manera mucho más digital no presencial pero creo que a la gran mayoría esto no le afecta esto es más un impacto a nivel de industria sobre todo por ejemplo para desarrolladores indie o productos que apenas están como emergiendo y demás el E3 era un gran lugar para andar mostrando todos sus nuevos productos pero bueno esa es mi opinión por favor pongan ahí en la sección de comentarios ustedes ¿qué opinan de que se haya cancelado el E3? ¿qué es lo que esperan que pase próximamente? ¿qué es lo que esperan que suceda en su país? si hay algún evento que ya se canceló en su país échenlo ahí en la sección de comentarios porque aquí en México muy pocas cosas se han movido entonces ni hablar un abrazo cuídense mucho lámense las manos con agua y con jabón el gel no sirve de mucho entonces jabón llévense su jabón por todas partes bye bye Gracias por ver el video.